¿De quién hablamos cuando hablamos del detenido? ¿Por qué tiene tanta trascendencia más allá del hecho delictivo en sí mismo? De Díaz-Borgoña, lo decíamos recién. A ver, esa pregunta que le decíamos a Massa es por lo que dijo el Secretario de Seguridad, el doctor Sergio Berni, que dijo que Díaz-Borgoña era militante político del Frente Renovador, del espacio Sergio Massa. Es más, dijo que tenía un local, un comercio en la zona de Tigre. Ahí está, ¿no? ¿Es el que está en el circulito? Exactamente, este que estamos viendo, lo estamos viendo entrar a las 5 de la tarde a Islas del Sol. Este hombre. Este hombre que estamos viendo en pantalla. Entró a las 5 de la tarde a Islas del Sol y esperó a que se retire Malena Galmarini de Massa, la esposa de Sergio Massa, hasta las 7 de la tarde. En ese momento entra y se produce lo que vemos en el video. Lo que le preguntábamos a Sergio Massa es si era verdad o era mentira lo que dijo Berni. Si este prefecto tenía algún grado de cercanía, tanto personal como política. Si lo conocía. Si lo conocía. Si lo conocía. Massa dijo de ninguna manera. ¿Puede ser militante y no conocerlo? Bueno, dijo que en ese caso lo deberían haber separado de la fuerza, porque dijo que tanto la fuerza, prefectura, gendarmería, PSA, policía federal, no puede haber actividad política, no puede haber militancia política. Ahí está, dentro de la casa. En todo caso lo deberían haber separado, pero dijo que en ningún momento se refirió a una supuesta militancia política de este hombre que vemos en pantalla. Ahora es prefecto, ¿no? Es un ex prefecto, ni prefecto retirado. Es miembro de la prefectura, se llama Alcides Díaz Gorgonio. Sergio Berni esta mañana confirmó que trabaja en la prefectura, confirmó que trabaja en la Secretaría de Enlace del Ministerio de Seguridad, pero que se había tomado licencia, por lo cual estaba contratado para trabajar en el barrio privado, en el country Isla del Sol, donde vive Sergio Massa y su esposa Manera Galmán. Bien.